A bailar, a bailar Yo te estaba dando y tu no quisiste Yo te estaba dando y tu no quisiste Pues limpiate el bosón y di que comiste Pues limpiate el bosón y di que comiste Ay, 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 y di que comiste Ay, 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 y di que comiste Yo te estaba dando y tu no quisiste Yo te estaba dando y tu no quisiste Pues limpia del gozo, pero tiene un trago Pues limpia del gozo, pero tiene un trago Ay, 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 pero tiene un trago Ay, 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 pero tiene un trago Pues limpia del pie Y llevó la fuerza Ahí debajo Así que gusta bailar ¿Dónde está ganando la tema amarillo? ¿Dónde está ganando la tema amarillo? Pues limpia del gozo y coge un palillo Pues limpia del gozo y coge un palillo Ay, 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 y coge un palillo Ay, 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 y coge un palillo Los hombres, los hombres, los hombres ¿Dónde están los hombres? Se fueron La dueña, 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 dueña Dueña, dueña, dueña Bueno, mi gente ¿Cómo te dice? Oye, malo Oye, malo ¿Qué? Eso es lo que la gente quiere Vamos, güero Regulado 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 Regulado